Ah, me pongo muy tímida, me da mucha pena, me da mucha pena parecer lo que no soy. Yo no soy nada arrogante, yo soy igual que todos. Nosotros en el Teatro Musical dirigido por Alberto Alonso, Vicente Revuelta nos dio un taller, ahora dicen taller, antes de un curso. Y recuerdo que Sonia Calero, a la cual yo adoraba, Sonia dijo, ay, pero Miriam tiene una imagen muy arrogante, ella no dijo arrogante, dijo otra palabra. Y regla becerra, que fue con la que yo doblé, que era una mujer preciosa, con un cuerpo, un kilín más bajita que yo. Y regla como Miriam, y no es así. Y a mí eso pegaba, eso es un dolor. Pienso que, hay muchas personas que piensan que yo soy pesada. Bueno, yo creo que caminar muy derecha te da la imagen de que esta es una pesada. O ser seria, bueno, no puedo irme riendo por la calle, es como una loca. Mira, yo soy extrovertida, totalmente extrovertida. No lo puedo evitar, eso está dentro de mí. Como persona he cometido muchos errores, pero es un problema de carácter. Que yo cuando veo algo que considero injusto, o considero equivocado, lo digo muy bonito. Yo creo que ser sincera es un defecto. Siempre la sinceridad hay que controlarla, yo no la siento. Algo que no haya dicho alguien. De mi vida privada. Mira, no hay secretos. Bueno, yo no soy de secretos, a ver qué secreto. Hay que secretos, como dice, ¿viste? Pero esto no es muy secreto. Fui muy feliz, muy feliz, muy feliz, con mi último amor en Lisboa. A mí, en Portugal, es una ciudad. Fui muy feliz.